Como referente, por un lado, y por otra parte por la oportunidad que se está dando a esas jóvenes promesas que después los vamos a ver en los grandes torneos. Evidentemente, este trabajo deportivo, desde el punto de vista deportivo, está ahí y hay que agradecerlo, vuelvo a repetir, a vosotros como clubes, cada uno con el esfuerzo que tiene y cada una de las partes dentro de cada club, el esfuerzo que pone para que esto se lleve a cabo. Pero por otra parte, la Diputación no podía estar tampoco lejos de este tipo de torneos porque encardina perfectamente con una línea estratégica que estamos llevando de desarrollo desde el punto de vista deportivo, que es, como os decía, el objetivo deportivo, pero por otro lado, el desarrollo del territorio. Y evidentemente, el que se haga en Vinarod, se haga en Benicarro, se haga en definitiva en la provincia de Castellón, estamos poniendo en el mapa del deporte, estamos atrayendo a la provincia de Castellón muchos deportistas que, como bien decíais, traen acompañantes, traen entrenadores, traen gente que van a conocer de las excelencias del trabajo de los clubes, que van a conocer de las excelencias de nuestro territorio, de nuestro clima, porque es difícil que muchos de los jugadores y jugadoras que vienen estos días, que vienen de Centro Europa, el clima que se encuentra aquí, no lo encuentran en otros sitios, y por lo tanto estamos creando una marca de deporte en la provincia de Castellón. Y eso también es algo que lo estamos haciendo, como decía, gracias al trabajo, clubes e instituciones.